Roman Reigns confrontará a Jey Uso y aquí después analizaremos esta confrontación así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar regalanos un like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, SmackDown ya previo a Elimination Chamber y tenemos a Roman Reigns en una situación muy crucial porque a falta de un día del combate frente a Sami Zayn estamos enfocados en que no está pasando por un gran momento de linaje y mucho tiene que ver lo que pasó ante la ausencia de Jey Uso esta semana sobre todo cuando lo que pasó en Real Rumble cuando dejó a un lado de linaje por no atacar a Sami Zayn y hasta el día de hoy tanto Roman como Jey Uso no se han topado las caras pero ya camino a este combate frente a Sami tendrá que salir Roman Reigns a confrontarlo porque aún con todo eso Jey sigue siendo parte importante del linaje ahora, que tendrá que decir Roman Reigns a Jey Uso hace unas semanas Roman consultaba a Jimmy y también a solo psicólogos habían conversado con su hermano pero lamentablemente no tenían ninguna información la semana pasada Jey Uso apareció para defender los campeonatos con Jimmy y así vencer a Ricochet y a Broderick Stroman en un combate pues como cierta polémica que lanzan y luego de eso se separó Jimmy de Jey y vimos a Jey al lado de Sami por un momento ya en el backstage en la cual parecía que huele a una alianza entre Sami Zayn y Jey Uso porque Sami reconocía el trabajo que tenía Jey Uso de verdad y eso como que no sé que tan a grave lo pueda tomar Roman Reigns luego de ver todo lo que vio la semana pasada en SmackDown así que, que tendría que decir Roman Reigns acaso será quizás ya estamos viendo en las últimas semanas con reinado absoluto a Jey y Jimmy Uso y también a Roman Reigns con los campeonatos unificados tanto de WWE como también en parejas se pone emocionante esto porque quizás estamos viendo ya el fin de una de un gran legado como ha sido el linaje en estos últimos años definitivamente Roman Reigns tiene que salir con todo porque esto no puede evitar que haya una distracción o quizás una disminución de la importancia de este combate entre Roman Reigns y Sami Zayn por eso creemos que Roman tiene que poner las cosas claras como el líder del linaje camina este combate ahora una cosa más recordemos que mencionó la semana pasada es que una sugerencia de Roman Reigns es que tanto ni Jimmy como Jey sobre lo que dijo el Epochheimer le dijo que no fueran a Canadá porque creo que es un momento mejor que las cosas se restauren se acomoden y sobre todo pues que que renazca esa comunicación así que bueno al parecer los usos no estarán en Elimination Chamber solamente será solo así así que preparémonos para la noche de SmackDown que se pone picante que opinas sobre la confrontación de Roman a Jey deja tus comentarios por favor si te gustó el video déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE y y